TV3 presenta a La Cantante Calva No te pierdas este 10 de agosto a La Cantante Calva Con la colaboración de Donardo de Fobia Héctor y Rosa de la Lupita El Abulón de las Víctoras Víctimas del Doctor Cerebro Solo una banda los pudo reunir La Cantante Calva La Cantante Calva Completamente en vivo Solo por TV3 La Cantante Calva